Defender la vida por encima de todo es el lema de los 40 días por la vida, una vigilia que se estará realizando aquí en la ciudad de Fusagasugá. Del 25 de septiembre al 3 de noviembre se cumplirá por cuarta vez en Fusagasugá y por novena vez en el país los 40 días por la vida. Una vigilia de oración en contra del aborto, la cual ha contado con la participación alrededor de 1.500 orantes, no solo de la ciudad sino también de Cabrera, Pandipasca y otros municipios que se han unido para decirle no al aborto. Con esta vigilia se ha logrado salvar seis vidas con testimonios conocidos. Bueno, 40 días por la vida es una vigilia de oración y ayuno que se hace en frente de los centros abortistas de la ciudad, clamando a Dios por el fin del aborto. ¿Cuáles serían los centros abortistas, lo que ustedes declaran como centros abortistas? Bueno, los centros abortistas son los lugares en donde se refieren los abortos, entre comillas, legales o clandestinos en una ciudad. En este caso pues estamos concentradas en la acera del Hospital San Rafael. Bueno, los que quieran participar tienen que llevar algún atuendo especial. No, el único requerimiento que hay en este momento por la fecha en la que estamos es no tener distintivos políticos. Si usted se va a acercar a la vigilia a orar, no debe tener ni gorras, ni viseras, ni camisetas que hagan alusión a un partido político en específico o a un candidato. Bueno, ¿de qué fecha? ¿A qué fecha es esta vigilia? Vamos del 25 de septiembre al 3 de noviembre, 12 horas durante 40 días seguidos. ¿A qué horas empiezan las 12 horas? Comenzamos a las 7 y media de la mañana y vamos hasta las 7 y media de la noche. Todos los días, ¿verdad? Todos los días durante 40 días, incluyendo domingos, festivos y todos los días. Bueno, si yo quiero participar, ¿tengo que estarme las 12 horas ahí o puedo de pronto participar una o dos horas? No, Deidra. Tú y todos nuestros televidentes pueden participar desde un minuto hasta 3, 5 y todas las 12 horas. El tiempo que ustedes nos quieran regalar, un minuto de su oración puede estar salvando una vida. Bueno, y como representante de 40 días por la vida, ¿cuál es este mensaje de vida que usted entrega a los fuzagas ugeños? Bueno, el mensaje es que la vida siempre, siempre está por encima de todo. Un aborto ilegal cuesta lo mismo que un aborto legal, cuesta una vida. Y si nosotros no defendemos la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, pues no podemos esperar tener un país en paz, un país civilizado, un país que clame los derechos cuando no defendemos el primer derecho, que es el derecho a la vida. Los insultos a través de las redes sociales están prohibidos. Por eso hoy quisimos preguntarle a los fuzagas ugeños si alguna vez han insultado a alguien a través de las redes sociales. No he tenido la necesidad. ¿Y está de acuerdo con eso? ¿De qué? ¿De que insulten a través de las redes sociales? Pues la verdad no me parece conveniente. No, no señora. No, no estoy de acuerdo con eso. Que las personas no se deben tratar así ante medios públicos. Sí, sí, en algún momento. De pronto uno se altera, no está de acuerdo con lo que piensa esa persona y pues uno responde también de una manera que no es adecuada. No me gusta, yo creo que si tengo algo que decir lo digo de frente. No, la verdad no. Tiene uno sus motivos y sus razones, ¿no? Puede ser como, él también lo puede haber agredido a uno verbalmente como uno se pudo haber defendido. Igual manera, ya eso es como cotidiano, todo el mundo se insulta, igual manera eso ya, ya esa parte de bullying como que se desapareció ya de las redes sociales. No, nunca lo he hecho. Pues nunca me he visto como en una situación de pronto como un debate, alguna cosa que se dé para insultar a alguien. No, nunca lo... Pues que yo recuerde, no creo que haya tenido la necesidad de eso, pero supongo que hay mucha gente que sí lo habrá hecho por pura antipatía o por celos o por cosas de esas. Hay casos que sí le da a uno como mucha impotencia a uno no poder decirles cosas, pero disimuladamente uno las dice, pero no así agresivamente, sino le da a entender las cosas. Pero así eso depende de la educación de cada persona. Pues honestamente no, porque me enseñaron muchos valores mis padres, así que no. Yo aparte no uso muchas redes sociales, más que todo, soy de dibujar y cosas así, o de salir por ahí, no soy de redes. El alto tribunal de la Corte Constitucional decidió no limitar la libertad de expresión en redes sociales, pero señaló que se debe respetar al derecho al buen nombre y la honra de las personas. De esta manera, la entidad judicial dictaminó que un juez de la República puede intervenir frente a un caso de insulto o comentario agravante en Internet, dependiendo de factores como el contexto, la magnitud del daño, el medio y la peridiosidad. Y hoy en las imágenes del día tenemos para todos ustedes hermosas figuras de hielo. Al volver estaremos con nuestra sección política. ¡Gracias!